Esto es La Santa Fezai, para toda la gente que nos sigue, escucha. En mi radio y en mi tele, siempre estás tú. Para empezar, me levanto de la cama, y voy vistiéndome, así como aquí. Gracias a Dios, tú no puedes verme, llorando por ti. Un día sin ti, es una eternidad. Es un adiós, que duele por todo, solo espera la soledad. Un día sin ti, es una eternidad. Es un adiós, que duele por todo, es una pena. Un día sin ti. Seguimos, haciendo cumbia. Santa Fezai. Vamos a morir. Go. Te llamé, porque hace un año que no hablamos, para romper aquel adiós que nos juramos. Voy a pedirte, de rodillas, que regreses junto a mí. Voy a pedirte, de rodillas, que regreses junto a mí. Voy a pedirte, de rodillas, que regreses junto a ti. Porque soy de ti, y te quiero, como antes, mucho más. Esto es para todos ustedes, la Santa Fezai. A morir. Y seguimos haciendo cumbia. Vamos. Para todos ustedes. Vamos. 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 La Santa Pesina, la Santa Pesay, y más que nunca, a morir Hoy más que nunca, dale Siempre se apoderan de mi ser, mi serenidad, me vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar, de quien de mi no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Y estudiar, poder rodar, como una novia Vivir así es morir de amor Por amor tengo una herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy un bendigo de tus besos Soy su amigo Y yo quiero ser algo más que eso Melancolía Para toda la gente que nos sigue En el Facebook La Santa Pesay Muchísimas gracias por bancarnos Y seguimos Para adelante Gracias Y seguimos Haciendo cumbia Vamos Vamos ¡Señor! ¡Sue esto! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Va! Tienes un problema grave ¿Qué pasa contigo? No me digas No te importa Porque eres tu amigo He notado que se grise Por algún motivo Intenta llegar en vano Que es positivo Pero cuando tienes casa No quieres ni conversar Cuéntame lo que te pasa Que ahora hay tiempo Que ahora hay tiempo de hablar No me ríes Si dices que lloraste por amor Aunque se llora Y quiche Hago prenderá tu dolor No me ríes Si dices que lloraste por amor Aunque se llora Y quiche Hago prenderá tu dolor Y volverás Y volverás Y volverás Y volverás Para cada uno De los familiares De nosotros Gracias por hacerlo el aguante Siempre Tienes un problema grave ¿Qué pasa contigo? No me digas No te importa Porque eres mi amigo Para Fabián Si no estás Lo que es salirse Por algún motivo Intenta que haga en mano Lo que es positivo Pero cuando tienes casa No quieres ni conversar Cuéntame lo que te pasa Que ahora hay tiempo de hablar No me ríes Si dices que lloraste por amor Aunque se llora Y quiche Hago prenderá tu dolor No me ríes Si dices que lloraste por amor Aunque se llora Y quiche Hago prenderá tu dolor Y volverás Y volverás Y volverás Y volverás Y volverás Y en la voz Oscar Dale Esto es La Santa P6 Y hoy Más que nunca Amorín Gracias Gracias Saludos a todos los chicos Para ustedes Muchísimas gracias Saludos a todos los chicos 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 Gracias.